Tengo con nosotros ya a Iván Portocarrero. Iván Portocarrero es jefe de análisis sectorial de Apoyo Consultoría. Iván, muy buenas noches, bienvenido. Iván, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Me escuchás? Hola, buenas noches, sí. ¿Me escuchás? Perfecto, te estamos escuchando, Iván. Vamos a conversar contigo en torno a estas propuestas que ustedes han dado, como Apoyo Consultoría y el Consejo Privado de Competitividad, en torno a cómo hacer, cómo recuperar el dinamismo económico, cómo reactivar la economía, cómo mover los motores económicos para que nos saquen de la crisis. Pero eso lo vamos a hacer en instantes. Primero vamos a escuchar, si me permite, Iván, en este caso, escuchar lo que manifiesta el presidente del Consejo de Ministros en torno a este presupuesto que han planteado para el año 2024. 24, 241 mil millones de soles. Veamos. Promiso para el año 2024 es alcanzar un déficit de 2%, manteniendo la deuda en uno de los niveles más bajos de América Latina, yo diría, del mundo. Esta proyección de crecimiento para el 2024, nosotros estimamos que entre el 2024 y el 26, la economía peruana crecerá en promedio 3,1%. Este es un crecimiento, cuando se compara respecto a nuestros pares de la región, es un crecimiento, yo diría, moderado respecto a lo que necesitamos. La gran aspiración como país debe ser recuperar el 4, el 5 o el 6%, como ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, creciendo al 3% alcanzaríamos el nivel de ingreso per cápita de México en 16 años. Entonces necesitamos acelerar esa velocidad de crecimiento, y como ha señalado el Premier, las prioridades de este Gobierno materializadas en el presupuesto justamente apuntan también a fortalecer las cadenas productivas, a fortalecer una serie de sectores que ayuden a recuperar la velocidad de crecimiento. Bien, en realidad ahí hemos escuchado al Ministro de Economía, Alex Contreras. Iván, nos ha estado explicando antes de entrar ya al punto en torno a lo dicho el día de hoy por el Ministro de Economía, el hecho de que vamos a crecer entre 3,1%, en promedio dice, 3,1%, pero da un escenario, un lapso de tiempo ya muy futurista, 3,1% entre el 2024 al 2026. Bien complicado hacer estimaciones de esa magnitud, Iván. ¿Qué análisis le das a esto tú? Un horizonte de largo plazo de crecimiento, incluso nosotros desde Apoyo a Consultoría, por ejemplo, que el crecimiento debe estar más en un rango entre 2% y 3%, si lo vemos un poco más hacia el 2026. El próximo año, el 2024, donde digamos, tenemos una mayor visibilidad, va a depender mucho también de la magnitud del fenómeno del niño, ¿no? Depende qué pase con las lluvias en la zona norte, qué pase con las sequías en la zona sur, pero dando un rango entre 2 y 3% es más o menos donde vamos a estar, pero 2 y 3%, y en esto también concuerdo con el ministro, nosotros deberíamos apuntar a tasa de crecimiento de por lo menos 5% hacia adelante para mejorar las condiciones de vida de los peruanos. 2 a 3% no genera mejoras significativas en las condiciones de vida, lamentablemente. A eso me refiero, o sea, hacer estas proyecciones en el aspecto económico son poco certeras, porque uno no sabe, o sea, uno no tiene la bolita mágica que puede decir asegurarnos este crecimiento, ¿no? Empezamos este año con un estimado de 3.5% y cómo según Apoyo a Consultoría vamos a terminar, vamos a cerrar este 2023. Por ejemplo, el análisis que ustedes han realizado. Nosotros este año estamos estimando, bueno, ya casi todo el año está jugado, estamos casi a finales de noviembre, con la data que tenemos hasta octubre, ya estamos estimando este año en una caída más o menos de menos 0,5%. Este es el peor desempeño de la actividad económica en el Perú de los últimos 30 años, para que tengan una idea. Y como les decía, hacia adelante el 2024 también los estimados entre 2 y 3%, dependiendo de la magnitud del fenómeno del Niño, efectivamente no tenemos una varita mágica para poder realizar una predicción, más aún en Perú esto es complicado, porque somos muy vulnerables a shocks, somos muy vulnerables al fenómeno del Niño, somos muy vulnerables a las protestas, entonces también por eso se hace más difícil realizar una predicción. Ahora, el ministro manifiesta, por ejemplo, que el 2024, el 2024, creceremos, dice, la economía peruana crecerá entre 2.2 a 3.2, dice, entre 2.2 a 3.2, pero ojo, pues manifiesta ese, dependiendo de la magnitud del Niño. Bueno, pues el Niño va a venir, va a llover, lo que estamos esperando es ver qué intensidad, pero de que va a generar estragos, nos va a generar estragos. Así que decir también que vamos a crecer entre 2.2 y 3.2, también como que es poco optimista. El ministro Alex Contreras es demasiado optimista, ya ha fracasado varias veces, pero su optimismo no se le va. Nosotros estamos en un número, si consideráramos lluvias fuertes, como en el 2017, pero también le sumamos las sequías en la zona sur. No nos olvidemos que el fenómeno del Niño no solamente, en este en particular, no solamente podría implicar lluvias fuertes en la zona norte, sino también sequías en la zona sur, que se prolonguen las sequías. Y eso, lo otro, nos da un número mucho más cercano al 2% que al 3%. Lo óptimo y lo ideal para todos los grados sería que no se generen lluvias tan fuertes. Eso podría pegarnos, tal vez, algo al 3%. Pero finalmente, ese es un número que depende mucho también de la reacción del gobierno. Si el gobierno gasta mejor, impulsa más, esto podría ser mejor. Dependemos mucho del gasto público también por ese lado, ¿no? Correcto. Ahora, Apoyo Consultoría ha comenzado a trabajar en algunos pilares, en algunas soluciones, en algunas recetas que podrían ayudarnos a salir de la crisis en el corto, mediano y largo plazo. Cuéntanos, por favor, ¿en qué consisten estas propuestas que nos dan? Mira, algo bien importante acá es que lo que necesitamos como economía es dos tipos de medidas. Medidas de corto plazo, cosas que tengan impacto en el 2024, que nos permitan aguantar el golpe del fenómeno del niño y también que nos permitan recuperarnos hacia la segunda mitad. Pero también ya necesitamos pensar en medidas de mediano y largo plazo. Pero medidas de mediano y largo plazo que se empiecen a implementar desde el 2024. Eso es muy importante. Tal vez no las veamos en el 2024, no veamos los efectos, pero sí, ya es importante empezar a verlo. Entonces, el Perú en general necesita medidas de todo tipo. Nosotros, junto con el Consejo Privado de Competitividad, nos hemos enfocado más en medidas del índole económico. Y acá lo que planteamos eran cinco pilares. El primero, el gasto del gobierno. Y ahora que has mencionado, por ejemplo, el presupuesto, que es tener un gasto del gobierno en proveer servicios públicos de calidad. Ese es el pilar. Después voy a entrar en detalle ya las propuestas específicas. Otro pilar también es la prevención. No podemos estar cada cinco o diez años, cada vez que el fenómeno del niño venga, con este tipo de efectos. Entonces, eso era ya de estas soluciones definitivas de obras que está haciendo la reconstrucción y que también se tiene que seguir continuando, tiene que terminarse de una vez. Los tributos también debemos aumentar la base imponible. La cantidad de gente que paga tributos tiene que ser mucho mayor. También el mercado laboral. Tenemos que asegurar un mercado laboral que sea lo suficientemente flexible y que tenga un enfoque en formalización. Es un enfoque en tener empleo de calidad. El Perú es altamente informal. Tenemos que tener ese enfoque en calidad. Y finalmente también tener un entorno de negocio favorable para la inversión privada. Para poder desarrollar proyectos de todo tipo. Proyectos mineros, proyectos agroindustriales que demandan mucho empleo. En la zona norte esto es muy importante. Vivienda, también otro sector muy intensivo en inversión. Y nosotros que contamos con un alto déficit. Esos son los cinco pilares en los que estamos viendo y nosotros hemos hecho propuestas en el primero. Correcto. Ahora, pero también esto va concatenado a la política necesariamente. Mientras existan conflictos sociales, mientras existe esta crisis política de por sí, mientras exista la inseguridad ciudadana, va a ser complicado manejar entonces todo el entorno económico también. La credibilidad, la confianza es elemental, básico, para que todo esto funcione. La confianza es básica y también la confianza te la ganas realizando ya no anuncios, como tú mencionabas, no se ha anunciado, se ha anunciado muchas cosas, sino ya pasando a tener acciones concretas, medidas concretas y más allá de medidas, ya que esas medidas comiencen a dar frutos, a tener impactos. Y hay una oportunidad que tiene el gobierno que es, tienes un presupuesto para el próximo año que deberías mejorar su nivel de ejecución para poder ya generar más crecimiento y más empleo. El presupuesto es una oportunidad bastante importante que tiene este gobierno para ya comenzar a demostrar con acciones concretas que la economía puede crecer más. Ahora, esto implica también, como ustedes lo han señalado, un crecimiento de la inversión pública. O sea, va a tener que desde ahí primero comenzarse a mover este motor. Pero eso no existe ahorita dentro de la administración pública. Mira, con decirte, estamos acá, nuestra sede queda en Trujillo, es nuestra sede central, de acá salimos a nivel nacional. Trujillo, la municipalidad, apenas ha invertido el 18% de su presupuesto en obras. El gobierno regional apenas ha llegado al 40%. Y estamos en una región y una ciudad que aparentemente tiene todas las condiciones para poder crecer, pero no lo ha hecho. Y lo mismo ocurre en otras regiones e incluso también en Lima y los ministerios y demás. Así es. Mira, las condiciones, como tú mencionas, las condiciones están dadas. Tienes el presupuesto, lo que necesitas es mejorar la capacidad de ejecución. Si cada año seguimos con lo mismo, otorgan un presupuesto a los mismos ejecutores, entonces no vamos a solucionar nada. Vamos a seguir con este problema que llamamos los problemas estructurales, lo vamos a seguir teniendo y no vamos a pasar de este crecimiento de 2 a 3% a un crecimiento por encima del 5%. Que es justo la propuesta que planteamos con el Consejo de Privado de Competitividad, es hacia lo que apuntan, ¿no? A tratar de llegar a ese 5%. Correcto. Ahora, dentro de la inversión pública, ¿cómo hacer que comenzara a dar estas disposiciones para poder invertir más rápido? Sí. Mira, acá lo que nosotros hemos planteado son cuatro propuestas. Dos propuestas, ya que buscamos que tengan un impacto en el corto plazo, que tengan un impacto en el 2024, que nos permita tener un impulso público mayor, para que tengas una idea, nosotros en la PUE Consultoría, si las cosas tienen como están, estamos proyectando que la inversión pública se estanca, un crecimiento de 0%. Pero si nosotros, si el gobierno se enfoca solamente a través de este equipo especializado de seguimiento en la inversión, se enfoca solamente en ejecutar bien unos cuantos proyectos, podríamos mejorar esa capacidad de ejecución y poder llegar a tener un crecimiento por lo menos alrededor de 4% de la inversión pública. Entonces, ya comienzas a sumar, ¿no? El gobierno tiene miles de proyectos, acá decimos enfóquense solamente en 25 proyectos del gobierno nacional. Esa es la primera, un enfoque en 25 proyectos del gobierno nacional, asegurándose que se liciten, que avancen correctamente, si tienen temas de permisos, apoyándolos con permisos, ¿no? Entonces, primero, es un seguimiento focalizado a proyectos del gobierno nacional, que son 25. Esa es la primera medida. La segunda medida también viene a ese seguimiento detallado, pero de por lo menos un proyecto grande de los gobiernos regionales. Si uno ejecuta bien un proyecto grande de los gobiernos regionales, también vamos a mejorar la ejecución, en general, en promedio. ¿Por qué planteamos seguimiento focalizado? Porque el gobierno al final dice, la prioridad es todo, y cuando veo todo, tampoco no termino viendo mucho. Entonces, focalizando, podríamos llegar a tener un mejor gasto en el 2024. Pero eso es en el muy corto plazo. No puedes estar haciendo este seguimiento muy focalizado, este número de proyectos todos los años. Entonces, ahí es donde planteamos ya propuestas de mediano y largo plazo que tienen que comenzar a implementarse en el 2024. Lo primero, ¿dónde vemos problemas de ejecución? A nivel de colegios. La ejecución de colegios, por ejemplo, es alrededor del 68%. 68% de tu presupuesto en colegios no se termina ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que planteamos acá? Hay una entidad del Gobierno Nacional, que es Escuelas del Bicentenario, que viene ejecutando cifras récord de colegios en Lima y en algunas regiones. ¿Esta entidad funciona bajo un esquema de gobierno a gobierno? No, hemos visto, es una capacidad de ejecución demostrada. Y lo que planteamos es que estos más de 3.000 colegios en riesgo que ha identificado el Ministerio de Educación, y son colegios en riesgo de colapsar, que estos gradualmente pasen a mano de Escuelas del Bicentenario, que ellos sean quienes los vayan ejecutando. Entonces, acá una conclusión importante es, si tienes una entidad que tiene la capacidad técnica, y la ha demostrado, porque es demostrable y es verificable la capacidad de ejecución de Escuelas del Bicentenario, entonces comencemos a darle proyectos a la entidad que ejecuta mejor. ¿Por qué se la sigue quedando una autoridad regional, o un alcalde, o un municipio que no ejecuta bien? A eso iba. Eso es parte también de lo que las propuestas están buscando, ser una mejor asignación de los que ejecutan el presupuesto público. Iván, a eso iba. O sea, se tiene de alguna manera que, como tú lo dices, si vamos a repetir la misma receta que ya nos ha fallado, ya vamos a saber cuál va a ser el resultado. Hay gobiernos regionales que no están ejecutando su presupuesto, hay municipios que no están ejecutando su presupuesto, cuando obviamente tienen todas las atribuciones y las competencias aparentemente para hacerlo. Entonces, ahí viene la decisión del gobierno central, volverle a entregar el presupuesto o transferirlo, como lo están planteando ustedes, transferirlo a entidades que sí están en un mejor nivel de ejecución y llevar adelante ese proyecto. Lo que sucede es que los gobernadores y los alcaldes te piden el billete, te piden la plata, así no lo puedes gastar, pero quieren tener el dinero en sus cuentas y en sus manos, pero a la larga te hacen obras que no tienen ningún sentido, te las ejecutan mal y lo peor es que a veces ni siquiera las hacen. Entonces, hay que encontrar ahí, como tú bien dices, un mecanismo de cómo hacer que el dinero que existe, porque el problema no es dinero, tenemos dinero, el problema está en que este dinero no se invierte en mejorar la calidad de vida de la población a través de obras. Iván. Lo que necesita, lo que la población busca es que la obra se ejecute, tener el colegio, tener la carretera, tener el agua, tener el saneamiento, no importa quién lo haga, esa concepción de quién lo hace no importa en este caso, lo importante es brindar el servicio público adecuado a la población. Entonces, que lo ejecute la entidad que esté mejor preparada para hacerlo. Es una propuesta que es difícil de implementar, como tú bien lo mencionabas, es muy complejo hacer esta implementación, pero si realmente queremos cambiar las cosas, ya es importante empezar a hablar de medidas complejas también. Entonces, pasemos estas medidas complejas, son más difíciles, requiere también que vayamos por el Congreso, hagamos algunos cambios normativos, pero demos ese paso hacia un cambio realmente importante. Van a haber gobiernos regionales que ejecutan bien el presupuesto. No, no, tampoco encastillemos a todos. El que ejecuta bien su presupuesto, lo puede hacer, que lo siga ejecutando. Acá lo que estoy diciendo es que el que ejecuta mal ya no lo haga. Eso es lo importante. No es decirle a todos ya, usted ya no lo hace. El que lo hace bien, lo va a seguir haciendo y que lo haga bien. El que lo hace mal, ese sí no lo va a hacer. Este es un punto importante acá. Permíteme, Iván, me tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos para conversar en torno a lo que hace el Congreso también. Hemos hablado del Ejecutivo y de la ciudadanía. Hemos hablado del Ejecutivo, de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Pero el Congreso también tiene vela en este entierro, ojo, y una grave importancia. Converso con Iván Portocarrero, Jefe de Análisis Sectorial de Apoyo a Consultoría. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir conversando con Iván. Volvemos. Iván Portocarrero conversa con nosotros. Él es Jefe de Análisis Sectorial de Apoyo a Consultoría. Él le dice que se están planteando algunas propuestas para justamente reactivar, dinamizar, una vez más, esta economía que está alicaída. Según Apoyo a Consultoría, vamos a descender medio punto, menos 0.5. De esa manera va a cerrar la economía este 2023. Pero hablamos de las situaciones, de las acciones que tienen que ver el Ejecutivo, en este caso los gobiernos locales, los gobiernos regionales, pero el Congreso, Iván, también está haciendo la tarea mal, ¿no? El hecho, por ejemplo, de querer liberalizar por completo en este tema de las AFP, el tema del hecho de entregarse ellos mismos bonos y darle los bonos a sus trabajadores, en fin, o sea, la economía no está para eso, Iván Portocarrero. Sí, mira, el Congreso tiene un rol bastante importante en también generar confianza. Nosotros hicimos un fondeo entre los clientes de Apoyo a Consultoría. Cuando les preguntamos, por ejemplo, cuáles son sus principales preocupaciones para el 2024, la primera respuesta que obtenemos, bueno, claramente es fenómeno del niño, es algo que preocupa, ¿no? A la mayoría de empresarios les preocupa eso. Pero la segunda es las medidas que pueda adoptar el Congreso, ¿no? Entonces hay una percepción de medidas por el lado del Congreso, porque el Ejecutivo está mucho más abajo, la segunda es el Congreso, incluso a un nivel similar al de nuevas protestas. ¿Por qué? Porque a veces hay protestas para tener un mercado laboral más rígido, este retiro de la AFP, que finalmente termina afectando a todos los peruanos a través de diversos canales. Genera mucho ruido, que genera desconfianza en el inversionista, y finalmente la desconfianza del inversionista termina afectando la cantidad de dinero que ingresa a la economía, y los efectos que estos tienen dinamizando, creando principalmente empleo formal, que ese finalmente termina siendo el objetivo, tener familias que tengan empleo formal, con mejores ingresos, con protección también, seguro de salud, una pensión, eso es bastante importante, y eso el Congreso no está contribuyendo por ese lado. Finalmente, Iván, ya bueno, nos queda, estamos ya terminando noviembre, entramos al último mes de diciembre, va a tener hasta el 30 de noviembre, tiene para aprobarse el presupuesto general de la República, ya nos han manifestado cómo vamos a cerrar este año 2023, pero ahora el mensaje final a la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía ante esta situación de crisis que vivimos, cerrando el 2023, y lo que se nos viene, nada prometedor para el 2024? Iván. Sí, a ver, siempre es importante, no sabe, en términos climáticos, ya que creo que es uno de los mensajes centrales en este punto, es una preocupación no solo de empresas, es una preocupación de la ciudadanía también, estamos cerrando el año, estos enfoques en prevención son bastante importantes, sin clima, no se sabe si vamos a tener un fenómeno de niños muy fuerte, un fenómeno de niños moderado, pero sí es estar conscientes de que puede pasar y tomar las ventrillas preventivas del caso para poder mitigar en algo los efectos, eso es el mensaje central ahora, de cara al verano, no de cara a todo el año, de cara al verano, eso es lo central que diría. Correcto, hablaremos sin duda, Iván, antes de terminar el 2023, para poder cerrar ya la idea en torno a las proyecciones y las propuestas, sobre todo que tienen ustedes para el próximo, estas se van a ir desarrollando aún más todavía. Iván, te agradezco muchísimo. Un abrazo fuerte. Gracias a ti. Muchas gracias. Iván Portocorrer estuvo con nosotros, jefe de análisis sectorial de Apoyo Consultoría.